GANERACIÓN CREACIÓN MIGRACIA HAYA NOS VECES LATIDOS CORAZÓN No tengo otra marca de Año que me presenta para levantar la otra porque para levantar la otra se me quise hacer un abrazo a Año ¡Ay cuyo! ¡Bien! ¡Pero! ¡Ahhh! ¡Tolima! ¡Vamos! ¡Celero! ¡Vamos! ¡Carajo! ¿Quién lo hizo? A ver... ¡J. Hernández! ¡Tolima! Bien, Tolima, te faltan un gol más Gol más empatar, penales ¡Gol de Tolima! ¡Tolima en la final del fútbol colombiano! Sin ángulo, ah ¡Ve! Autogolfo, eh El río Bien domingo, bien domingo Estamos ahí Y se sigue ratificando la teoría, ¿no? Es un equipo Desperto el... Es un gol Ese siebre, es un gol ¿No? Claro, no, caro ¿No? Uya tiene eso Uya tiene eso, Uya, Uya de los centrales que llega a donde otros no llegan Seguro Saliendo otra vez ¡Vamos a favor! ¡Golazo! 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 3x3 3x3 amigos tienen el equipo lila, morado, violeta eso no es Don Miguel no es Don Miguel, no es Don Miguel lo banquearon a nuestro máximo y es alto, usa el mismo en el cuarto de casa sino que él usa más verde Moreno, la misma con textura, pensábamos que era Don Miguel penalti para Tolima penalti para Tolima el árbitro fue revisar al bar si viene el penalti amigos y con esto ya podría quedar campeón porque sería el tercer gol, una ventaja de un gol y esto se pone interesante arrancando el segundo tiempo penalti penalti para Tolima el árbitro de que estaba penalti para Tolima y con esto si Tolima lo convierte sin dominio porque está y es el partido de separar la corona en esta primera parte del año de 2022 Tolima aún vuelve la corona en la cuarta en cruz del jugo colombiano se va a parar recuerden que son los dos pies sobre la rueda vamos Tolima pero quedó claro que a partir del 1º de julio puedes tener un visor si gracias a los oficiantes jaleños que nos las regalaron gracias Cataño no seas Cataño y hazlo por favor dale, tiro, gol 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 pisa quebró la pata ahora que no hay tiempo vaya a ver a ver por qué no corrí tenero Nacional está aquí por dos razones el arquero y que es un equipo con gol gol pero no es una acción de juego esa, profe no, ni lo toca bueno ahí se ve que no unas pándulas nalgas pero nada más desde el piso voy al caballo del comisario y haz un chorrito de sus por favor si, si, si no creo que pase nada expulsado Cataño no, Cataño por Cataño que van a hacer esos rojos parece que no diga pero no reclama no, 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 no viste tapadota uy que mierda no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, no no, no 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 o ay ay que mierda ay 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 mira 90 min bueno con esto van a quedar campeones es Es muy difícil que vaya a su percusa, pobreza, con el esotro Se mueren los pinchas tolimenios de la pena Pero después se comió el muerto Eh, ven, 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 comió el muerto, lejos ¡No votan por el mejor sitio! Es el tacon Mira que facilidad hoy lo hizo ahí Y primero toda esa gente ¡Papá! ¡Verdad solo! Pero de resto, acercamos con el mismo Acabamos ya, vamos Se acabó el partido, ya me tocó Termina el partido, amigos Ha quedado campeón Felicidades a los verdes de Cadegui El equipo más grande De mayor luchada El ídolo de Colombia ha quedado campeón Esta parte primera del año 2022 Allá en Colombia Clasificando con todos los campeones adversadores En fin No hizo mucho mérito en este partido Pero como dijimos antes Ya las tareas las hizo en el partido anterior Goleando Estaban en concreto En este partido no lo incluyeron Y el Atlético de Cadegui Y el Atlético de Cadegui Fue campeón Y el Atlético de Cadegui Y el Atlético de Cadegui El verde de la montaña Y el Atlético de Cadegui El Atlético de Cadegui El Atlético de Cadegui